¿Cómo estás viviendo este día de San Blas? Pues la verdad que lo estoy viviendo eufónico, porque es que si en San Blas no salga este día tan maravilloso, pues no es lo normal. Aunque no sé si decirte que, bueno, pues por San Blas da nieve verás, y no creo que sea así. No sé si por el cambio climático o qué, pero la verdad que yo estoy aquí vendiendo y la verdad que estoy cojando. Estamos viendo pastas, ¿qué tipo de roscos vendemos? Pues tenemos el tradicional de San Blas, que es la rosquilla macerada con el baño blanco de merengue, seco, y luego la hueca, que también lleva baño blanco por los dos lados. Luego también tenemos unas que no llevan merengue y otras que ponemos un poquito de chocolate. Y bueno, luego pues hacemos unas que son como el tipo bollo al estilo del rosco de reyes, pero un poquito más macerado. Con ese chorrito de anís que le da ese toque peculiar del rosquillo de San Blas, y la verdad que se está metiendo muy bien. Y bueno, y luego pues la rosquilla frita que estamos haciendo ahora in situ aquí, en el hall del Mercadal, en Calahorra, que bueno, pues que eso ya todo el mundo las conoce, tanto que es grande la edición.